esta gente definitivamente no grabaron cerca, digo, no grabaron ni en casa de sus madres, nada por el estilo pero sabemos que el beat de agua le subió ese día le costó más el beat que el video invertieron más en el agua que en el video entero exacto viene llegamos llegamos no, no, no si no es como la comandante llegamos a Puerto Rico tú sabes como mira otra vez aquí llegamos nosotros desde este yo no sé ni qué iba a decir pero estoy aquí, mira, very hungry no he comido nada en todo el día ni un Whopper, ni un My Chicken G nosotros le metemos estamos improvisando, dame lo que hacemos nosotros nos gusta hacer esto así que ustedes disfruten lo que hacemos oye, estamos improvisando nos interrumpieron pero eso no importa porque nosotros podemos oye, teniendo otro canal nosotros estamos bien arrasadores estamos haciendo video reaction, podcast y todo lo que se nos ocurra nosotros estamos en otra liga no, 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 no nos detendemos nosotros rimamos lo que sea y mira, tenemos mucho contenido contenido pa' aquí contenido pa' allá eso es lo que te vamos a dar contenido pa' aquí contenido pa' allá y eso es lo que te vamos a dar contenido pa' aquí contenido pa' allá y eso es lo que te vamos a dar contenido pa' aquí contenido pa' allá y eso es lo que te vamos a dar papi nosotros estamos constantemente dándote contenido dándote todo tú sabes para que tú te goces pero tú tienes que apoyar a este canal exacto tienes que suscribirte siempre tú tienes que decirle tu corillo no sé si si tú no estás viendo de México de Estados Unidos de Colombia exacto de Chile Uruguay Panamá de cualquier país de Latinoamérica porque no podemos mencionar a todos aquí exacto si tú no estás viendo de cualquier país de Puerto Rico primeramente más vale que tú no estés mira más vale que tú le digas a tu corillo papi y las video-relaciones del corillo exacto de Queropi André y Puchu están en la madre exacto tú tienes que estar diciendo papi las video-relaciones de esa gente son las mejores tú tienes que estar diciéndole a la gente por ahí papi y los pocas que yo repito son los mejores tú tienes que te suscribes al canal exacto ey 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 no lo bailes no lo bailes porque estoy bien enfocado con la gente que no se está suscribiendo vacilando usted está suscrito vamos allá miente aquí nosotros estamos mira ¿cómo estamos nosotros? nosotros estamos cómodos estamos cómodos estamos cómodos estamos cómodos estamos cómodos aquí oye ustedes nos pidieron que nosotros reaccionáramos a cómodos de pauneto y borrero entonces como ustedes lo pidieron nosotros somos sus esclavos exacto si ustedes dicen si ustedes no respiran nosotros no respiramos si ustedes no comen nosotros no comemos si ustedes piden nosotros respondemos si nosotros somos unas cosas que no sabemos nada que hacer nosotros estamos en la casa diciendo pero ¿qué vamos a hacer hoy? no hay comentarios la gente nota el contenido nosotros decimos mira aquí nos comen total personas podemos vivir tenemos trabajo tenemos trabajo este corazón empieza a latir exacto este corazón está ya ok mi corazón es diferente ok ok me partí el pecho ya no estoy tan cómodo exacto ahora estás menos cómodo sí 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 vamos allá corillo ustedes lo pidieron yo voy a poner aquí los que lo pidieron también yo lo puse ya para este tiempo del video ya yo lo puse ya yo te he cansado de ver los que lo pidieron vamos a ver quiero que nos trajo pauneto y ay espérate espérate que eso pasó quiero romper los oídos oye Rudy papi oye Rudy 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 es que verdad Rudy trabaja mucho con borrero de mano a mano ahí full en verdad en verdad vamos allá me gusta mucho como se ve esto se ve como así empezaron como playero ¿me entiendes? vamos allá sí más alto ¿sabes? ay ay como lo incómodo pero bien aventurado todo el que crea me dijo resiste pichea que su poder sostiene al que sea me encontraba contra viento y marea y él siempre me vela nunca palpadea cómodo como, 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 cómodo descansa en él aunque a veces el proceso se sienta un poco incómodo recuerda que él me llamó no hubo persona en el suelo que Cristo no levantó cómodo como, como, cómodo descansa en él aunque a veces el proceso se sienta un poco incómodo recuerdo que él me llamó me gusta me gusta eso de que ellos como que de momento está cantando Borrero y de momento está cantando Paoneto y de momento pum está cantando Borrero y de momento pum está cantando Paoneto y literalmente lo están haciendo así con el video también está como que en transiciones exacto eso quedó duro a todas estas papita te tira un chorro de dúo porque está Paoneto y Borrero músico y Indio Mal práctico con el hito también tiene otra cosa Alezullo Alezullo y Gabriel Abraham sí sí, sí pero que son un chorro de dúo no son dúo pero que han tirado un chorro de colaboración eso está súper cool de verdad Shaquille y Kobe Batman y Robin a ver ok vamos ya me estoy poniendo incómodo vamos aquí yo te doy una manguera ponete una manguera aquí madre cuanta lo que sea que yo fluyo esta gente pero esta gente déjame decirte algo que pasó tú te ríes te ríes pues lo que pasa es que me gusta porque tiene mucho flow mucho flow tiene una misera de plástico ese es el flow es que me dio gracias por eso es verdad es el flow ese estilo y aparentemente para el video todavía no estaba lleno porque el palatería la manguera allí activándola activándola pero yo lo que me he dado cuenta es que esta gente como que están aquí con un flow cañón verdad están virando boca y todo tú los veas ellos cantando que viran la boca y todo ellos están amigasos exacto es así eres un flow como dos papi esta gente ahí está mi mirada a veces cae entre medio de otro murmullo eso es por culpa del orgullo me siento que estoy en cama de masaje estando en la guerra mundial enemys quieren bombardear no me pueden matar se van pa' la historial es un medio de la autoridad pa' que en su nombre reprenda la maldad borrero y yo no tito aunque ando con la trinidad ya entre eso quedó bien duro sí borrero y yo no tito aunque ande con la trinidad o sea tito trinidad y él anda con la trinidad él no es tito trinidad él es borrero pero anda con la trinidad de padre de dios amén brother que clase de tipazo en verdad borrero anda con los tres en verdad que borrero me encantó esa barra me encantó me dejaron mas blanquito que una air force balas de tanque me atacan bueno eso si lo sabemos eso si lo sabemos que lo dejó mas blanquito que una air force jajajaja y andre que paso ahí que una air force papi también porque la air force es la cultura de la tenis por eso es que lo hizo por eso es que lo hizo pero lo hizo porque lo dejó blanquito por eso es que lo dijo si 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 no entendimos esa barra entendimos son como airsoft Ah, ya, ya, ya Ey El no tenía fuego pero se sentía como hielo Hielo Cómo Él no tenía fuego pero yo no estaba sintiendo Miedo Cómo, cómo, cómo Cómo, 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 cómo Descanso en él aunque a veces el proceso Se sienta un poco incómodo Recuerdo que él me llamó No hubo personas en el suelo Que el grito no levantó Y sé que a veces Puede incomodar Cuando estás cómodo y yo a otro nivel Te quiero El beat de agua ese día llegó bien alto Es que es la banquera Trato de no concentrarme en la banquera Escuchar básicamente la lírica Lo que están diciendo pero Sí, no, pero le está ahí con la banquera Cómo, cómo, he llevado horas y yo imagino que Yo imagino que la presidencia también está Y yo digo, ya, ¿por qué era barato esto en casa? Oye, ¿tienes esa pluma prendida ya hace rato? La hubiesen llenado para que estuvieras llena para el video Si, en casa, si fuese sencillo en casa Eso no tenía break Mami, no tenía O sea que tú, los pais de uno Mira, cierra la pluma ya Si tú agregas la pluma Te está dando la boca Pasta, pasta, pasta Asepidó y enter Está montando un poquito de pasta Está poniendo mucha agua ¿Qué pasa? Toma agua aquí Esta gente Definitivamente no grabaron Cerca Digo, no grabaron ni en casa de sus madres Nada por el estilo No Pero sabemos que el beat de agua Le subió ese día Le costó para el film que el video Invertieron más en el agua Que en el video entero Exacto Ay, Dios Pero es que es necesario Cambiar tu escenario Pa' hacer la diferencia Y no ser ordinario Ey, ey Mi precio no lo negocio Por eso resistí picheo En mi vida tu muebles están Aunque menos comodidad Y mucho más ajetreo A lo tuyo en la banca durmiendo Descanso Aunque no entiendo Soy tu discípulo Pero aunque me ofrezcan 30 monedas Yo nunca te vendo Duro Es duro Duro ¿Cómo es? Que no tenía Se sentía como hielo ¿Qué? No entendí esa parte Yo no tenía frío Pero se sentía como hielo El horno tenía fuego Pero no sentía miedo Se sentía como fuego El horno desagrad Me saque bien negro Ok Como que ya están Tranquilos, están cómodos Y ríguros, bros, bros Comodo 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 Descansa en él Aunque a veces El proceso Se sienta un poco Incómodo Recuerda que él me llamó No hubo personas en el suelo Que Cristo no levantó Oh, oh Yeah Borrero yo Borrero yo Borrero ey Los de la X Díselo Como lo hará Ay Ey 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 Visión Ey Ey Duro Duro Ey Oh Me tiró con la ola Fuego Estaba esperando que se metieran Oye En verdad En verdad El video Estás Como te digo Cuando digo simple Es que Ellos No ves que ellos están Ellos no grabaron esto Como que papi en el mega lugar Con mucha toma Exacto Tres tomidas Mucha comida Pero los colores que le dieron La iluminación que le dieron Quedó en la madre Lo que yo estaba tratando de entender Es que tenía que ver Como que El flow Playero Tropical Porque en la playera Tú estás cómodo Ah Ahora Te tiras para atrás Vea yo que ellos estaban bebiendo Apoyando el alcohol Eh Chico Chico era limonada Eso era limonada Estaban ahí con uno Con un Johnny Walker a la roca A la cual A la cual nunca Tomaron Estaba todo el video Como Porque ellos Ellos no Ellos no dicen tomar No pero en verdad Eso Yo pienso que es por eso Porque es la comodidad Sabe como que Cuando tú estás en la playa En la piscina El tropical Le vas a ponerlo así Estás cómodo Exacto Las vacaciones Es para eso ¿Me entiendes? Como que Para tú estás tirado para atrás Y me gusta Porque es que Ellos dicen como que En los momentos Ellos describen como que Ellos describen muchas cosas Que son momentos difíciles Pero en esos momentos difíciles Estaban cómodos Porque hablan del horno Hablan de cuando han sentido Dentro de la incomodidad Tú tienes que estar cómodo Exacto Exacto Como que eso fue lo que me gustó No es como que No es Diciendo como que Estamos cómodos Tirados para atrás No es como que En los momentos difíciles Nosotros estamos cómodos Porque Dios está con nosotros O sea Eso quedó en la madre Me gusta Me gusta Porque literalmente Cuando estás pasando un momento difícil Quizás puede Quizás no verdad Puedes usar esta canción Para O sea Como que Avivarte Como que Papi estoy cómodo Estoy pasándola quizás mal Pero yo estoy cómodo Y a lo mejor Como tú puedes razonar Si estás cómodo Pues también viendo Todas las cosas que tú tienes Quizás si te fijas en las cosas Que no tienes Pues pichadera Pero si te fijas en las que sí tienes Y eres agradecido con esas Pues puedes decir Fíjate ¿Sabes qué? Estoy cómodo Estoy cómodo Mucha gente se puede sentir incómodo Pero la comodidad Te la da Trinidad Oh my Este tipo estuvo Estuvo toda esta semana Buscando punchlines Ya mismo estamos haciendo Un video de reacción de André Que de momento Está rapeando Sucio Con la manguera al lado Exacto Oye Cómodo Baraja Yo le quise la pista Muy bien Estuvo muy buena Paunetti Y Borrero Como siempre partiendo Y obviamente En la cámara Y en la edición Rudy Oye Los de la X Estamos activos mi gente Gracias porque Nos pidieron que relacionamos Este video Y espero que también Le den mucho amor a esta gente Y obviamente Le den amor a esta página ¿Ok? Siempre Siempre Recuerden siempre comentar Compartir Y muy importante Suscribirse Siempre Nos vemos el próximo Joder Yacho